Iván Talarevich, mi abuela. Hola, buenas. Antes de empezar quiero aclarar que ni mucho menos esto es una historia triste. Mi abuela sigue vivita y coleando. Simplemente me apetecía hablar un poco de ella ya que es una de las personas que más quiere en este mundo. Bueno, por lo que me ha contado mi abuela tenía una infancia muy normal hasta que a los 17 años a su madre, es decir, mi bisabuela, le detectaron un cáncer. Le dieron pocos meses de vida. No sé mucho de ella, pero por lo que me cuenta mi abuela era una persona maravillosa. Siempre hice riéndose qué sería de mí si no me hubiera educado mi madre. Era muy dura, pero se lo agradeceré toda la vida. Siempre añade después, es que mi padre era un blando. Luego siempre me cuenta historias sobre ambos, se puede estar horas, aunque siempre me sabe a poco. Bueno, la muerte de su madre fue un duro golpe para ella, pero mi abuela es una luchadora y tuvo que seguir adelante. Terminó el colegio con unas notas extraordinarias y se metió a estudiar Derecho. Y ahí conocí a mi abuelo. Ambos terminaron la carrera. Y mi abuela, negándose a lo que le pedía mi abuelo, que era que se quedara en casa haciendo las labores, empezó a estudiar una posición. Eso sí, una inferior a la de mi abuelo. Y a pesar de que mi abuela es una mujer con mucho carácter, era otra época. Bueno, del resto no hay mucho más que contar. Nació mi madre y les iba todo muy bien. Hasta que mi madre tuvo 11 años, tras 13 años de matrimonio, mis abuelos se separaron. Algo muy raro en la época. Pero a pesar de ser el obstáculo más grande que se le había puesto delante, lo superó y sacó adelante a mi madre, sin apenas ayuda de mi abuelo. Bueno, a mi abuela no le gusta hablar tanto de esa época, así que no sé mucho. Lo que sí sé es desde 2002, que yo nací. Ella siempre ha estado cerca de mí, y eso lo he sabido apreciar desde pequeño. Quiero decir que no cambiaría nada del mundo. Nada por esas mañanas y tardes de verano en Denia, ambos leyendo, bebiendo horchata y jugando a las cartas, ni todas las veces que me pide ayudar para caminar. Ven aquí, bastoncito, dice siempre. O cada vez que me cuenta sus famosas historias. O simplemente cuando habla tan correctamente, siempre dice Qué pena todas las palabras que se decían en mi época, y ya no se las oigo decir a ningún muchacho. O cuando era pequeña y me ponía mal y siempre pensaba Bueno, no pasa nada, ahora vendrá la abuela con un regalito y me estará cuidando todo el día. Ya, para acabar, quería hablar sobre mi abuela, porque si ella no estuviera aquí, no se quedaría sin ella. Y pensar todo lo que tengo que seguir aprendiendo de ella, ya que ni el colegio, ni mis amigos, ni mis padres me han enseñado tantas cosas como mi abuela. De verdad, abuela, gracias por todo. Nunca he conocido a nadie como tú. A una mujer inteligente, lista, humilde, cariñosa y mil cosas más, pero sobre todo trabajadora. Así que, abuela, aunque ya no seas la jovencita que eras, espero que sigas muchos años a mi lado.